Somos del Chorrillo, vivimos en Matanza igual, estamos llevando insumos para las casas afectadas, para la zona cero que está, e informando sobre el nuevo foco. ¿Está muy complicada la zona más adentro o no? Se acaba de activar un nuevo foco en Los Ruanos, que es el estero Chorrillo hacia el oriente. Está complicada la situación ahí. Está complicada, no está extinto, falta mucho trabajo, mucho insumo, mucha ayuda. ¿Ustedes pertenecen a alguna agrupación, en forma individual? ¿Cómo tomaron la decisión de vivir? Particulares, pero somos la gente que vive acá en la zona, así que ayudar con todo. ¿Y ustedes recuerdan, por lo menos dentro de tu juventud, algún incendio de estas características? Cuando más chicos, en mi niñez. Pero nunca estar ahí apagando el fuego directamente, otra cosa.